¿Qué es la situación actual de la región, de los centros de aislamiento en nuestro? ¿Considera usted que estamos en condiciones o en necesidad de volver al estado de emergencia? Muy buenos días, pueblo de San Francisco y la región. Estamos ahora visualizando el número de casos que ha aumentado considerablemente en nuestra región. Los centros de aislamiento que tenemos cuentan con pacientes de las diferentes zonas que estamos dirigiendo. Y entendemos que como seguimos en una situación un poco difícil en cuanto a pacientes que se están ventilando y 16 pacientes que tenemos en el centro de aislamiento y cuidado intensivo de Huiza, 6 pacientes en cuidado intensivo y 4 en ventilación. A parte de los centros privados que también ha aumentado el número de casos, según las informaciones que tenemos, por lo que consideramos lo ideal sería retomar lo que son las medidas de urgencia que nuestro presidente había establecido y que decidiéramos estar en un estado de emergencia para poder controlar esta pandemia que todavía no conocemos y que estamos manejando y lamentablemente se nos puede ir de las manos. ¿O sea, estaría un tronco en efecto que se junta de que estremos en un estado de emergencia? Sí. Yo considero que en las próximas horas deberían tomarse las medidas de seguridad a nivel del país para que podamos controlar de nuevo como estábamos la incidencia de casos y los contagios.